Vanidad de vanidades Quien tiene el mejor trabajo, sabiduría le falta La palabra del cielo es la solución Y entregarse a la vida sin miedo al error No hay nada nuevo debajo del sol Lo que es torcido, torcido será Lo incompleto no se puede contar La vanidad que se muera Que a todo se encuentra escrito